Porque las noches de San Vicente necesitaban algo diferente Algo que te muestre las noches y los eventos de toda la provincia El complejo OK Disco presenta OK TV Porque las noches de San Vicente necesitaban algo diferente Desde ahora, no te despegues de la pantalla de OK TV OK TV Te lo trae Sergio Barreto DJ Sergio Barreto Muy buenas noches Misiones, arrancamos un programa más de OK TV Estamos en el complejo más conocido de la zona centro Y te vamos a acompañar durante una horita con lo mejor de lo que viviste En la noche de sábado ahí en OK TV Hoy tenemos mucha música nueva Obviamente todo lo que va a sonar en esta primavera 20, 17 Te vamos anticipando lo nuevo Como por ejemplo música desde Colombia Los chicos se llaman El Cali y El Dandy Y suena de esta manera Mami yo me siento tuyo Yo sé que no te sientes mía El complejo OK Disco presenta OK TV OK TV Te gusta, te gusta, te va a gustar Te gusta, te va a gustar Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta a favor ini Esto se va a gustar Mas el piro se levanta Y en cuenta ¡Suscríbete al canal! Es bueno aparecer que no debo llamarla Que debe parecer que así estoy bien que ya pude olvidarla Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla